buenas bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el cual vamos a estar viendo cómo podemos crear una aplicación de power apps pero completamente desde cero a qué me refiero con completamente desde cero bueno a que no vamos a utilizar este atajo que nos da power apps para iniciar a partir de datos y que nosotros le digamos mira yo quiero iniciar la aplicación a partir de esta tabla por ejemplo una tabla de excel que esté alojado en one drive o una lista de share point o una tabla de sql y que power apps nos cree esa aplicación que vimos en varios de los vídeos del canal en que le damos el origen de datos y ya nos crea una aplicación que nos permite crear eliminar editar y visualizar los registros de nuestro origen de datos bueno ese atajo no lo vamos a utilizar y hoy vamos a estar creando una aplicación de lienzo en blanco vamos a entrar al panel de edición y no va a haber absolutamente nada y vamos a crear esa aplicación que por defecto nos crea power apps pero antes de eso les quiero mostrar qué vídeos debieran haber visto antes de ver este vídeo porque qué pasa hay muchas cuestiones de la creación de la aplicación como por ejemplo los formularios y las galerías que requieren bastante detalle pero que no voy a entrar en ese detalle porque porque ya hay vídeos exclusivos del canal en el que tocamos en profundidad esos temas y les quería mostrar cuáles eran primero que nada tendrían que verse el primer vídeo del canal que es el de que es power apps ahí les explico para los que no sepan les doy una introducción teórica de de qué es para qué sirve y demás podrían también verse este segundo vídeo que es en el cual recorremos todo el panel de edición de power apps para que no estén tan perdidos cuando yo vaya creando cosas en este vídeo después hay otro vídeo que es bastante importante que es este de cuenta empresa en donde les muestro cómo tienen que hacer para crearse la cuenta que se necesita para poder crear aplicaciones de power apps si la mínima licencia que necesitan es una cuenta de microsoft 365 básica para empresa y después los otros dos vídeos que tendrían que verse es primero el de formularios que acá se explica súper en detalle cada una de las cuestiones más importantes de los formularios ese es obligado y después por último el que subí hace poco que es este de las galerías de power apps sí que es un control que nos permite mostrar los datos que tenemos en el origen de datos ya viéndose visto esos cuatro o cinco vídeos más este que vamos a ver ahora es la introducción ideal para alguien que no tiene ni idea de power apps alguien que no tiene ni idea se ve esos cinco vídeos y ya está bastante introducido en el tema como para animarse a crear aplicaciones y acá es donde quiero mencionar dos cosas una primero agradecerle a todos los que se suscribieron al canal porque ya superamos los tres mil suscriptores viene creciendo bastante bien y estoy súper contento y muy agradecido pero además quería decirles que a todos aquellos que les guste el contenido y que consideren que le genera valor que le sirve y demás que por favor lo compartan si hay un montón de gente que yo sé que debe tener un nivel avanzado de excel o de share point o incluso de sql que seguramente le resultarían muy útiles estas herramientas pero capaz que es difícil llegarles así que si ustedes me ayudan compartiendo para llegar a más personas se los voy a agradecer un montón así que bueno ahora arranquemos con el vídeo para hacer esta aplicación vamos a utilizar una lista de share point que tengo creada en este sitio que se llama grecia que es el sitio con el cual hicimos la serie de vídeos de la solución para la gestión de turnos de un determinado profesional y acá lo que hice fue crearme esta lista de gastos súper sencilla que tiene tres columnas una columna de concepto que es una columna de tipo de opción de share point que miren si venimos acá y ponemos configuración de columnas editar vamos a ver que es una columna de tipo opción y que tiene estas cuatro opciones ocio farmacia comida u otros después tenemos una columna del monto de bueno en qué se gastó el dinero que está obviamente es de tipo número y después tenemos esta columna de detalle que es de tipo de texto de varias líneas y para los que no sepan yo acá lo que hice es venir a configuración de la lista para sacar la columna title que viene por defecto obligatoria y que tiene incompatibilidades con power apps y nos dificulta la tarea para trabajar y crear la aplicación entonces vine a configuración de la lista me metí acá en title porque acá viene requerida por defecto y viene con un tilde y al meterme en este detalle lo que dice fue destildar esta opción que dice esta columna debe contener información no gracias no debe contener información entonces nos terminamos quedando con tres columnas creadas por nosotros y nada más entonces ahora vamos a venir al panel principal de power apps y en vez de iniciar con este botón para que power apps nos cree la aplicación vamos a crear la aplicación completamente desde cero entonces vamos a hacer el clic y lo primero que nos ofrece es la posibilidad de que elijamos si queremos un diseño de tableta como vemos acá que sería la pantalla en horizontal si que ésta está pensada para aplicaciones que vamos a usar desde un navegador en una computadora o bien si las queremos utilizar apaisadas en el celular y después está la otra opción que es que la hagamos optimizada en formato teléfono para que por defecto aparezca así en formato vertical y de hecho si las utilizamos este tipo de aplicaciones en el navegador nos va a aparecer de este tamaño si eso tenganlo en cuenta siempre que power apps nos creaba la aplicación lo hacía con este formato de teléfono acá sepan que lo pueden poner como tableta pero como es más cómodo hacer el diseño en una aplicación en formato de teléfono lo vamos a dejar así y vamos a poner que es la aplicación de gastos vamos a poner crear y automáticamente power apps nos va a llevar al panel de edición pero va a estar completamente vacío ni siquiera va a estar la conexión con nuestra lista de share point de gastos y ven así así de solitario se ve el panel de edición cuando no tenemos absolutamente nada y lo primero que vamos a hacer acá tenemos una pantalla que vienen por defecto que se llama screen 1 que es esta que tenemos acá y lo primero que vamos a hacer es crear las tres pantallas que por defecto tenemos que una vez para visualizar todos los registros otra vez para visualizar el detalle de un registro y otra vez para crear o editar registros entonces primero renombremos esta pantalla le vamos a poner ssr de screen inicial le vamos a poner y acá les voy a enseñar un tip porque qué pasa en el diseño que pretendo hacer de la aplicación que es muy similar a la que genera power apps tenemos un par de controles que se repiten en las pantallas que son los que tenemos en la parte superior si acá en la parte superior por lo general siempre tenemos un icono de rectángulo que lo vamos a poner por acá arriba dentro del rectángulo siempre tenemos un control de etiqueta que lo vamos a agregar y le vamos a poner el nombre de la pantalla vamos a venir acá la propiedad text de la etiqueta y vamos a agregar y le vamos a poner gastos porque en esta primera pantalla va a estar el detalle de los gastos venimos a que inicio venimos a centrar el texto lo ponemos en color blanco y lo ponemos en negrita y le vamos a aumentar a 24 puntos de tamaño no 28 si primero lo vamos a estirar por completo así queda centrado y como esto se va a repetir en casi todas las pantallas lo que vamos a hacer es duplicar duplicar esta pantalla la vamos a duplicar y en esta pantalla le vamos a poner screen detalle gasto y le vamos a poner en el título detalle y después vamos a duplicar de nuevo esta pantalla y le vamos a poner screen crea edita gasto acá en el título por el momento le vamos a poner creando gasto pero después lo vamos a hacer condicional dependiendo de si llegamos a esta pantalla para crear un nuevo gasto o bien para editar un gasto ya existente pero por el momento volvamos a la pantalla inicial y lo primero que vamos a hacer acá es insertar una galería y vamos a venir acá vamos a insertar una galería vertical y la vamos a insertar también en blanco para que vean desde cero cómo vamos agregando cuestiones la extendemos hasta abajo la ubicamos debajo del encabezado y ahora le vamos a indicar el origen de datos que es nuestra lista de sharepoint venimos acá y vemos que no tenemos ninguna conexión hecha porque obviamente la iniciamos desde cero y podríamos venir acá desde conectores y agregar sharepoint o podemos venir acá a la base de datos está para los que no lo conocen poner agregar datos conectores y seleccionar sharepoint y acá ya tenemos la conexión que ya está establecida en power apps si nosotros venimos acá a la pantalla de power apps y venimos a datos y venimos a conexiones acá van a estar todas las conexiones que nuestra aplicación madre de power apps nuestra cuenta si en realidad nuestro entorno que ese es otro vídeo que voy a hacer más adelante porque es súper importante nuestro entorno ya tiene la conexión hecha con sharepoint entonces cuando venimos acá a generar una conexión con sharepoint no lo necesitamos pero si nosotros acá pusiéramos crear una conexión tendríamos que seleccionar acá de servicios en la nube que es sharepoint online venimos acá y nos va a pedir la url de nuestro sitio ven dice escriba la url de sharepoint de la ubicación de la lista si acá me aparece los sitios recientes pero si yo crease un nuevo sitio acá en sharepoint por ejemplo viniendo acá a la pantalla inicial de sharepoint y le damos acá a crear nuevo sitio esa conexión la tendríamos que agregar acá sí para después poder seleccionar el sitio y dentro de ese sitio seleccionar nuestra lista de sharepoint ahora nosotros la conexión con este sitio ya la tenemos establecida entonces venimos acá agregar datos venimos a conectores le ponemos sharepoint y seleccionamos la conexión que ya tenemos creada si y nos va a aparecer el sitio que ya tenemos vinculado le vamos a dar a seleccionar y nos van a aparecer las listas que tenemos en ese sitio de sharepoint todas estas son las listas que ya teníamos creadas previamente salvo esta que es una que viene por defecto en sharepoint y nosotros la que creamos es esta la lista con la cual queremos interactuar con esta aplicación que estamos creando es esta lista de gastos entonces la vamos a vincular a la aplicación y ahí ya la interfaz gráfica que estamos haciendo tiene la posibilidad de interactuar con este origen de datos y con esta lista de sharepoint entonces vamos a venir acá a la propiedad items de la galería ven que la tenemos seleccionada y en vez de usar esta custom gallery sample que es una que viene por defecto en power apps vamos a borrar es y le vamos a poner gastos perfecto nosotros también podríamos haber seleccionado la lista venido acá esta propiedad de origen de datos en la pestaña de propiedades y acá ya nos iba a aparecer que en la aplicación tenemos una conexión con la lista de gastos de sharepoint cualquiera de esas dos maneras hubiera estado bien pero qué pasa no vemos ningún dato y no vemos absolutamente nada porque en una lista en blanco y además en la base de datos o sea en esta lista de sharepoint no tenemos ningún registro actualmente ven está completamente vacía y por eso acá no vemos nada entonces lo que vamos a hacer es empezar a crear lo que necesitamos en esta pantalla y lo primero que vamos a hacer es agregar un icono acá en la esquina para poder navegar a esa pantalla vamos a venir acá agregar un icono le vamos a poner un más vamos a poner en la esquina superior lo agrandamos vamos a poner de color blanco y ahí está horrible entonces le vamos a poner un poco de espaciado a cada uno de los lados del icono y le vamos a poner 15 15 15 15 a veces esto se te borra vamos a poner 15 y listo perfecto y ahora qué pasa nosotros queremos que cuando hagamos clic en este icono nos lleve a esta pantalla si tenemos dos formas de hacerlo podríamos venir acá al icono y venir a su propiedad on select es decir que queremos que pase cuando seleccionemos este icono y acá podríamos escribir la fórmula navigate para navegar a otra pantalla o también por si no lo conocen podemos venir acá a la pestaña de acción seleccionar navegar y acá nos dice bueno a qué pantalla quieres navegar y con qué efecto si acá tenemos que elegir la pantalla y acá con qué efecto queremos que transicione hacia esa otra pantalla entonces le vamos a decir que queremos venir acá a la pantalla de crea edita gasto y queremos que el efecto sea cover right esto es como que se corre para la derecha creo que para la derecha o para la izquierda ahora le vamos a poner cover left o no un cover bueno un cover sería para el otro lado creo entonces ahora si nosotros le damos a play a la aplicación y hacemos clic en el botón nos lleva a esta aplicación de creando gasto ven y ven que se hizo un cover se movió para allá pero qué pasa en esta pantalla ahora no tenemos manera de volver para atrás entonces vamos a insertar otro icono y miren qué pasa nosotros queremos que los iconos siempre más o menos tengan el mismo tamaño el mismo espaciado y demás entonces lo que podemos hacer es copiar este icono con control c venir a la pantalla de crea edita gasto y pegarlo entonces ya nos aseguramos que el tamaño del icono y el color esté todo perfecto lo único que nos falta es cambiar qué sucede cuando hacemos clic en este icono entonces vamos a cambiar el icono que estamos representando acá y vamos a poner que en vez de agregar sea una flechita para la izquierda indicando que queremos volver a la pantalla anterior y le vamos a poner este que dice atrás si ponemos atrás y ahí perfecto ya tenemos este icono lo único que está mal es que en su propiedad on select estamos poniendo que haga un navigate a esta misma pantalla entonces eso está erróneo lo que tenemos que hacer es venir podemos venir a cada acción y podemos navegar y podemos poner que venga a la screen inicial y ahí nos garantizamos que siempre que hagamos clic en este botón volvamos a esa pantalla si o podríamos utilizar la fórmula back por el momento lo vamos a dejar así pero van a ver que después vamos a tener un problema si lo dejamos así con el navigate porque siempre va a volver a esta pantalla y hay veces que nosotros no vamos a querer volver a esa pantalla pero bueno no importa y ahora en esta pantalla lo que vamos a hacer es insertar un formulario si vamos a venir acá formularios y si vieron el vídeo que les dije que tenían que ver van a saber que tenemos que elegir este formulario para editar o crear nuevos registros lo vamos a ubicar lo extendemos hasta el final y ahora obviamente el formulario que nos pide que le indiquemos bueno crear o editar registros de qué origen de datos y obviamente eso lo podemos indicar en su propiedad data source o bien desde acá desde origen de datos como el otro lo hicimos desde acá de la propiedad items de la galería que esa es una diferencia importante fíjense que en la galería para indicarle la lista de sharepoint nos dice la propiedad items porque porque puede mostrar uno varios o todos los registros de la galería en cambio el formulario nos sirve para interactuar sólo con un registro o bien crear uno o bien editar uno entonces la propiedad de ésta se llama data source si con qué origen de datos en general no te dice los items de ese origen de datos entonces vamos a venir acá y vamos a seleccionar la lista de gastos y ahora vemos que por defecto sharepoint nos ayuda y ya nos agrega todos los campos que pusimos nosotros que son estos tres que tenemos acá nos pone esa columna title que siempre la pone sharepoint pero miren como le quitamos la obligatoriedad no nos aparece el asterisco acá y después nos agrega el campo de datos adjuntos que nada nunca nunca está de más y siempre es algo que tengamos muchos campos y nos moleste lo podemos sacar pero la verdad que está bueno poder adjuntar cosas por ejemplo acá un ticket del gasto pero como esta aplicación la vamos a hacer completamente desde cero vamos a venir acá a las propiedades a campos a editar los campos y lo vamos a eliminar cada uno de estos campos acá tenemos el detalle de los que están agregados vamos a venir a los tres puntitos y le damos quitar tres puntitos quitar tres puntitos quitar tres puntitos quitar y ahora tenemos el formulario completamente en blanco que está vinculado con la lista de sharepoint de gastos entonces ahora le vamos a decir al formulario con qué campos de esta lista de sharepoint vamos a interactuar desde nuestra aplicación y los vamos a ir agregando entonces le damos acá a clic de agregar campo y en el orden en que los vayan seleccionando va a ser el orden en el que aparezcan en pantalla entonces ustedes miren yo primero querría elegir el concepto después querría elegir el monto y después querría poner un detalle del gasto que tuve y por último si me gustaría poner el tema de los datos adjuntos le damos agregar y ahí automáticamente power apps ya nos genera determinados controles dentro de cada tarjeta si si vieron el vídeo de formularios saben que cada campo si está dentro de una tarjeta ven esta es la tarjeta mediante la cual se va a enviar información a la columna de concepto y power apps como sabe que esta columna de concepto es de tipo de opción se acuerdan que tenía ocio farmacia y demás ya nos pone una lista desplegable dentro de esta tarjeta del campo concepto para que claro podamos seleccionar acá y elegir cualquiera de esos conceptos de hecho lo que nos agregó es un combo box para que podamos buscar además y acá podríamos crearlo desde cero y borrar los controles pero no tiene mucho sentido sinceramente entonces lo que vamos a hacer es revisar que hizo power apps por defecto está bien nos creó la tarjeta pero tenemos que identificar cómo está haciendo para indicar el envío de los datos y principalmente eso se hace seleccionando la tarjeta y viniendo a esta pestaña de avanzado si venimos acá avanzado vemos que esta tarjeta está bloqueada por power apps porque porque power apps fue quien definió todos estos datos que vemos acá que son los que le están diciendo al formulario che con esta tarjeta mandamos información a esta determinada columna del origen de datos que te pasamos entonces miren vamos a desbloquear esta tarjeta para empezar a poder manipularla y vemos que primero lo más importante es que tenemos el data field si es decir con esta tarjeta donde vamos a mandar datos y vemos que acá dice concepto que ese es el nombre que tiene la columna en la base de datos y eso miren lo podemos ver si seleccionamos todo el formulario y venimos acá propiedades y venimos a editar campos siempre que se quieran fijar qué nombre tienen que poner en esta propiedad data field por si tienen que cambiarla o algo por el estilo ustedes tienen que revisar dentro de esta tarjeta que tienen acá en el momento de agregar los campos tienen que ver que dice acá en nombre del campo en estos tres que creamos nosotros es súper sencillo porque no tienen nada raro pero a veces ustedes ponen una ñ una tilde o algo así y acá empieza a poner un nombre raro porque es el nombre que en definitiva tiene en una base de datos que está por detrás de sharepoint pero miren en estos no hay problema porque son todos campos simples pero miren el campo de datos adjuntos uno pensaría que claro acá en datos adjuntos en la propiedad data field diría datos adjuntos pero no lo que dice es attachment entre comillas que es exactamente el nombre que tiene el campo acá entonces perfecto volvamos a esta de conceptos que es la que estamos editando después tenemos esta propiedad display name que para lo único que puso powerapps eso ahí es para que esta etiqueta que puso por encima del control tuviera ese nombre miren si nosotros seleccionamos esta etiqueta y vemos que tienen su propiedad text tiene el display name de su parent cuál es el parent de esta etiqueta su tarjeta si su respectiva tarjeta del formulario y lo podemos ver acá ven que tenemos concepto de atacar 2 y adentro están todos estos objetos entre ellos esa etiqueta en particular entonces volvemos a seleccionar la tarjeta esta propiedad require es si es requerido o no este campo que esto depende de lo que hayamos definido en la configuración de las columnas por ejemplo si venimos acá concepto configuración y editar si venimos acá a esta parte de acá abajo que dice más opciones vemos que esta opción de requiere que esta columna contenga información está en no si hubiéramos puesto que sí powerapps nos hubiera obligado a que contuviese información y acá diría true sí y si después nosotros la cambiamos a false e intentamos mandar un dato vacío a sharepoint no nos va a dejar porque en sharepoint también está esa restricción de che no acá no puede estar vacío y acá vienen dos propiedades súper importantes que son la de default sí que es que va a haber por defecto en este campo en esta tarjeta cuando estemos editando un registro si cuando estamos creando un nuevo registro no pasa nada porque nada no hay nada por defecto digamos no tenemos ningún monto ningún concepto ni nada por el estilo pero cuando queremos editar un determinado registro con este formulario en algún lado al formulario le vamos a tener que indicar che bueno de todos los registros que tenés en el origen de datos de los gastos si cuál es el que querés editar ya vamos a ver en dónde vamos a poner ese dato y cómo termina influyendo acá en este de default no importa por ahora déjenlo así y después tenemos la propiedad más importante de las tarjetas junto con esta está la combinación de estas dos son las que terminan enviando la información a la base de datos que es qué dato vas a terminar enviando a través de esta tarjeta a la columna conceptos de la lista de share point o del origen de datos que sea y vemos que acá lo que dice es que quiere enviar la propiedad selected del data card value 6 el data card value 6 cuál es este combo box que tenemos acá que es exactamente este que vemos acá vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner cbx de combo box concepto y si ahora volvemos a la tarjeta vemos que ya se cambió y dice combo box concepto es decir lo que le vamos a estar enviando a la lista de share point a la columna concepto a través de esta tarjeta del formulario es lo que esté seleccionado en este combo box y acá con share point tenemos la particularidad de que está mandando todo lo que tenemos seleccionado en este control porque porque si seleccionamos este control y venimos a cuáles son los ítems que nos está mostrando miren venimos a cada ítems o ítems y lo que por defecto nos puso powerapps es que ahí quiere mostrar todas las choices u opciones que tenemos en la columna concepto de la lista de gastos sí que vendrían a ser estas que tenemos acá si hay una función que se llama choices que a nosotros le pasamos un determinado origen de datos y nos dice qué opciones tiene esta básicamente la utilizamos cuando tenemos una columna de share point de opciones pero bueno miren ven nosotros tenemos la lista de gastos haciendo un punto podemos acceder a cada una de las columnas que tenemos en esta lista de gastos de share point queremos acceder a la columna de concepto con un tabulador la seleccionamos y si sólo dejamos eso nosotros venimos acá y no se nos despliega nada si no funciona no le podemos pasar toda la columna conceptos porque porque ahí lo que le estamos pasando es todas las opciones que hayan acá si si hubiesen 10 registros acá aparecerían 10 opciones y si hay valores repetidos también aparecerían entonces lo que le estamos diciendo con esa función choices es de la lista de gastos más particularmente su columna concepto detectame cuáles son sus choices y sus opciones le ponemos choices opciones cerramos y ahora si desplegamos ya nos aparecen esas cuatro opciones fíjense cual que cuando ponemos choices lo que nos pide como parámetro esta función es bueno qué columna respecto de qué columna quieres que te dé las opciones por eso es que ponemos gastos punto concepto y acá si vemos ahora perdimos la funcionalidad de buscar eso es porque ya estuvimos metiendo mano pero si nosotros venimos y seleccionamos el combo box y venimos a su propiedad y searchable de si es buscable digamos si se puede buscar en este objeto vemos que está en falso entonces vamos a venir acá y le vamos a poner true y vemos que ya nos aparece buscar elementos y ya ponemos nuevamente buscar y miren si ahora le damos play a la aplicación no nos aparece el formulario y decimos che que pero que se perdió se rompió y no no es que ni se perdió ni se rompió sino que el formulario tiene tres estados uno de creación uno de edición y uno de visualización actualmente está en el formato de edición de querer editar un registro pero como todavía no le dijimos que registro queremos editar aparece en blanco porque porque no hay no hay ningún elemento para mostrar lo que está esperando este formulario es tener un ítem para mostrar y mostrarte qué es lo que ya existe en la base de datos respecto de ese ítem pero no lo indicamos en ningún lado ven si nosotros seleccionamos el formulario venimos acá las propiedades vemos que el modo predeterminado es para editar si ahora nosotros lo cambiamos y lo pasamos a nuevo y ahora si le damos a play nos dice ok vos querés crear un registro si listo no hay problema entonces ahora sí ya podríamos crear un registro y enviarlo a la base de datos pero antes les quiero mostrar que acá en la columna de mont un empezó a hablar city que me escuchó no sé que no sé que le dije pero venimos acá la de monto venimos avanzado no la vamos a desbloquear esta tarjeta porque no le vamos a cambiar nada pero miren como acá en el data field dice monto que vamos a enviar los datos a monto que el display name es monto que es lo que estamos viendo acá que no es requerida que por defecto va a tener esto que ya lo vamos a ver ahí miren acá está bueno para hacer una aclaración si la vamos a desbloquear para que vean bien esto que miren acá lo que está haciendo es enviar a esta columna de la base de datos lo que esté en la propiedad text del data card value 7 que es este de atacar que tenemos acá pero lo envuelve todo en la función value eso porque porque cuando nosotros venimos acá a este control que es este que tenemos a cada atacar value 7 que le vamos a poner de sb de atacar value y le vamos a poner monto para poder referenciar lo más fácil que pasa en su propiedad text que es lo que estamos indicando acá o lo que indicó power apps ven que dice de sb punto text en su propiedad text va a tener lo que nosotros escribamos acá y por más que nosotros escribamos número eso es de tipo texto entonces lo que tenemos que hacer previo a enviarlo a la base de datos es convertir a número lo que hayamos indicado acá nosotros acá no podemos indicar letras de todas maneras ven que me los borra si eso porque porque si seleccionamos este objeto venimos a propiedades vemos que el formato de esta entrada de texto que para los que no sepan desde acá desde entrada se agrega esta entrada de texto power apps nos la generó como número y no como texto por eso sólo admite números si nosotros cambiamos a texto y le damos a play ya nos deja escribir sí pero ahí podríamos enviar un dato que no corresponde al origen de datos que igual no nos los aceptaría pero si le seleccionamos lo ponemos a número igualmente esa propiedad text tiene datos de tipo texto pero hay una función en power apps que es esta función value sí que miren vamos a venir acá la tarjeta y en vez de cambiar de acá el update vamos a venir acá las propiedades vamos a poner update para tenerlo acá en la barra de fórmulas si nosotros nos paramos dentro de la fórmula value vemos que lo que nos pide como parámetro es un texto y nos dice valor de texto que se va a convertir en un valor numérico excelente entonces lo que estamos enviando a través de la propiedad update es el texto que tengamos escrito acá que van a ser números pero convertidos a tipo número porque porque esta propiedad text lo que tiene adentro ese de atacar value text lo que tiene es esto un 22 por ejemplo y nosotros lo que queremos que se mande a la base de datos es un 22 tipo número ven que esto aparece así en naranjita porque es un dato de tipo número válido y si nosotros por ejemplo borrase nos esta fórmula la cortamos ven que esto aparece más en rojito este 22 mire vamos a hacer un poco de zoom ven que ese 22 así aparece en rojito y si yo pongo un número al lado bueno es incorrecta la sintaxis pero miren que eso aparece en rojito y está entre comillas y es de tipo de dato texto y si nosotros ponemos un 22 es de tipo número entonces si nosotros hacemos value de 22 que es lo que vamos a tener adentro del cuadro de texto en el cual ingresamos el monto ven que ahora el tipo de datos que arroja esta función no es de tipo texto como era este 22 sino que es de tipo de datos número si ven esta expresión devuelve un 22 que es número entonces perfecto no vamos a tener problema en mandar ese dato a la base de datos esa es la única aclaración después acá en la de detalle vemos que tenemos lo mismo miren vamos a cambiar a este control le vamos a poner de atacar value detalle para que vean que acá en la tarjeta que también la podemos seleccionar desde acá ven que ya se seleccionó en su propiedad update tiene el text de dcb detalle y ahí no hace la conversión porque acá si mandamos datos de tipo texto y después tenemos acá los datos adjuntos si ustedes acá podrían esto seleccionarlo achicar este control que tiene adentro que es el de los datos adjuntos achicar la tarjeta en sí misma agrandar la tarjeta de detalle porque se supone que en el detalle agregaríamos más contenido ustedes podrían hacerlo esto súper largo y después que el formulario fuese scroll y hable pero bueno por lo general se intenta que entre todo en una pantalla entonces esto lo vamos a achicar hasta que entre todo en una pantalla vamos a agrandar este control donde ponemos el detalle pero miren si nosotros empezamos a escribir nos empieza a escribir en el medio y eso no está bueno si entonces lo que vamos a hacer es seleccionar ese control venir a propiedades y le tenemos que cambiar el modo que en vez de ser línea única como está en este momento le ponemos que pueda hacer multilínea si también está el de contraseña que es para que ni se vea entonces le ponemos multilínea y entonces señala y ya podemos crear ese detalle pero lo que vamos a hacer es crear un elemento miren por ejemplo le ponemos ocio monto 1500 pesos sal salida con amigos por ejemplo y vamos a adjuntarle a ver algún archivo le pongo este combo de mcdonald's por ejemplo ahí ya tenemos una vez lleva junto pero miren que nos falta nos falta un botón que nos permita enviar la información que pusimos en este formulario entonces lo que vamos a hacer es agregar otro icono miren seleccionamos este copiamos pegamos lo ponemos en esta otra esquina y el icono se lo vamos a cambiar en vez de este para atrás le vamos a poner esta de activar si una tilde como para ok enviar pero en su propiedad on select ya no queremos que haga esto de navegar sino que lo que queremos es enviar un formulario si vieron el vídeo saben que es con la fórmula submit form y le tenemos que pasar el nombre del formulario como tenemos sólo una en la aplicación nos aparece sólo ese se lo indicamos como parámetros cerramos y listo ahí ya podríamos crear un registro le vamos a poner otro nombre le vamos a poner form crea edita gasto ahí vemos que se me reseteó toda la información porque cambie el nombre del control lo vamos a volver a poner ocio 500 con amigos y como adjunto le vamos a poner el componentes le vamos a dar a cargar y ahí vemos como que se fue la información pero nada no sabemos si se cargó o si no se cargó pero si nosotros ahora volvemos para atrás con este botoncito vamos a ver que en la galería ya tenemos un registro porque no se ve ese registro pareciera que no está pero miren si venimos acá a sharepoint tenemos ocio y miren lo que dice miren la pavada que dice que dejé el monto 22 lo dejé hardcodeado se le llama esto lo dejé escrito duro y siempre mandaría un 22 a través de esta tarjeta de monto porque porque acá en el control por ejemplo yo lo selecciono vengo a cada monto y dejé esto pero yo no tengo que dejar esto yo lo que tengo que hacer es mandar dcb monto punto text si y ven si le damos a play ahora me dice no hay ningún elemento para mostrar pero como el formulario no estaba en formato de creación estaba ese es el que viene predeterminado pero cuando creamos un registro el formulario se resetea y pasa a estar en formato de edición miren si nosotros cerramos y seleccionamos el formulario vemos que acá dice nuevo pero nuevo es el modo predeterminado el formulario no es el que va a tener siempre si nosotros ahora por ejemplo agregamos un botón en cualquier lado suelto está en cualquier lado de la pantalla de esto pero les quiero mostrar algo y agregó un botón porque siempre aparece con color por defecto y quiero que se vea y lo que quiero mostrarles en este botón es en qué modo está este formulario está en creación en edición en que está entonces lo que vamos a hacer es if que esta función para lo que no lo conocen es igual a la de excel evalúa una prueba lógica y después decimos qué valor queremos mostrar si esa prueba lógica es verdadera y si no qué valor queremos mostrar si es falsa entonces le ponemos si seleccionamos el formulario y le ponemos punto mode si su modo es igual a cero que eso es que es que esté en formato de edición le ponemos edición y si no si no está en ese formato le ponemos que está en formato creación si cerramos y vemos que dice está en formato de edición por determinado estaba en creación pero después de crear un registro se nos pasó a edición si su mode pasó a ser cero acá en vez de cero también lo podríamos haber comparado con una variable global que tiene power apps que se llama form mode punto edit si y vemos que también era igual y si nos paramos al final de este form mode punto edit vemos que lo que tiene dentro es un cero por eso yo lo ponía como cero y si le ponemos formado punto new el new es uno por eso a cada hora me aparece creación porque porque el mode es cero y acá lo estoy comparando con un uno y después está también el de view ese es el otro modo que pueden tener los formularios tienen que haber visto el vídeo entonces nada como ahora está en formato de edición no me aparece absolutamente nada entonces yo lo que necesito al hacer clic en este botón es asegurarme que siempre que lleguemos a la otra pantalla el formulario esté en estado de creación entonces seleccionamos este botón este icono y antes de navegar le indicamos la fórmula ni un form que lo que recibe como parámetro es un formulario y le ponemos form crea edita gasto terminamos una sentencia que pasa que estamos escribiendo dos sentencias una para pasar el formulario a estado de crear un nuevo registro y otra para navegar power apps para saber que ya terminamos con una de las sentencias que estamos escribiendo y para poder seguir con la otra en este caso en el navigate necesita que terminemos la sentencia si tienen power apps en español la pantalla está en español se termina con dos puntos y coma y si la tienen en inglés la interfaz se termina con un solo punto y coma hay un vídeo que también explica esas cosas entonces listo cada vez que hagamos clic en este botoncito además nos aseguramos que el formulario va a estar pasado a su estado de creación de un registro y después vamos a navegar entonces si ahora le damos a play y le damos a crear vemos que llegamos y ahora sí ya se ve todo le vamos a poner ocio de nuevo 1500 salida con amigos otra vez vamos a poner otra semana no importa le ponemos crear y ahora esto va a volver a estado de edición y no vamos a ver nada ya vamos a ver porque no se ve nada y si venimos acá a la lista de share point ya vemos el registro y vemos que ahora no dice ya 22 sino que dice 1500 pero qué pasa acá lo que nos falta es que cuando creemos podamos volver a la pantalla anterior porque quién se querría quedar en esta pantalla en la que no vemos nada entonces lo que nos falta agregar acá es en el formulario tiene un evento el formulario que una vez que se envían correctamente los datos podemos ejecutar algo entonces si nosotros venimos a esta propiedad onSuccess es decir cuando es exitoso el envío de los datos a través del formulario que queremos que pase entonces seleccionamos esa propiedad y en vez de ponerle false acá lo que vamos a poner es que vuelva a la pantalla anterior le vamos a poner navigate screen inicial punto y el efecto ahora vamos a poner que sea fade entonces miren creemos otro concepto bueno ahora está en formato de edición así que volvamos hacemos clic en el más ahora está en formato de creación de la farmacia 800 pesos y lo que no importa no tiene archivo adjunto este le damos a crear y ahí automáticamente lo creo y volvió a la pantalla principal pero qué pasa seguimos sin ver nada acá eso porque porque en nuestro template de la galería que es el primer registro de la galería eso lo vimos en el vídeo pasado que es en este explicó bien en detalle las galerías no tenemos nada indicado por lo general siempre que agregamos una galería agregamos alguna así que ya tiene un control entonces algo vemos pero acá no tenemos nada pero si nosotros por ejemplo agregamos seleccionando este primer control no la galería entera porque si yo agrego la galería entera y selecciona etiqueta me aparece fuera de la galería ven si yo me vengo a la pantalla inicial vemos que acá está esta etiqueta que tenemos acá y la galería está acá si esto tendría que estar acá dentro de la galería entonces lo suprimimos de acá seleccionamos el template de la galería y ahora sí vamos a agregar una etiqueta y ahora sí ya se agrega dentro de la galería ven estamos dentro de la galería y le vamos a poner que acá lo que queremos mostrar es this item punto concepto si bajo qué concepto gastamos en esa ocasión y me tira un error porque porque el tipo de datos concepto es una columna compleja de sharepoint para los que recién arrancan esto va a resultar un poco complejo pero también tengo un vídeo para que entiendan eso y lo explico súper en detalle que es este que tenemos acá el de columnas de opciones y también tenemos el de las columnas de tipo look up o de búsqueda de sharepoint para los que ya conozcan el origen de datos entonces este concepto contiene un registro que un registro para lo que no sepan es algo así y más o menos tendría algo de este estilo esto es lo que hay dentro de this item punto concepto entonces acá en la etiqueta yo sólo puedo mostrar texto entonces lo que tengo que hacer es entrar a esta propiedad de este registro si pongo punto value acá se me escapó un espacio y miren como ahora automáticamente como lo definimos en el template que queremos mostrar el concepto de cada uno de los gastos automáticamente me aparece para este primer registro para este segundo registro y para este tercer registro por eso a este le decimos que es template si venimos acá son los tres que tenemos acá entonces vamos a achicar un poquito el template que tenemos esto lo vamos a poner por acá lo vamos a achicar un poquito y le vamos a poner negrita vamos a poner tamaño 24 y le vamos a poner en azulcito acá al costado al final le vamos a poner this item punto monto que éste no va a necesitar ningún procesamiento porque es de tipo de datos sencillo no es de tipo de dato complejo como la columna de opciones y le vamos a poner que esté en verde porque es un monto y además a este valor de text le vamos a concatenar algo le vamos a agregar un texto entonces ponemos un texto un signo pesos y para unir lo que me arroja este this item punto monto con esto lo que vamos a hacer es poner un ampersand que esto es para concatenar y listo hasta ahora tenemos eso está muy bueno y supongan que lo vamos a dejar así podríamos agregar acá la imagen miren seleccionamos otra vez el template ponemos insertar y vamos a agregar multimedia agregamos una imagen y ven que se nos agrega para los tres pero obviamente no vemos nada porque porque lo que se agregó fue una imagen pero no tiene indicada ninguna imagen y tiene una solo en su propiedad y más este control tiene indicada una sample y más que es de power apps entonces vamos a seleccionar la y le vamos a poner que acá lo que queremos ver es los datos adjuntos y acá ven que me ponen dice it en datos adjuntos para los que no vieron el vídeo de las galerías vayan a verlo pero qué pasa de this item punto datos adjuntos es de tipo tabla entonces nos tenemos que quedar con el primer registro se me está trabando power up se me llega a cortar ahora me muero me muero me muero porque no grabé que ese es otro consejo que les quiero dar graben siempre cuando estén haciendo una aplicación por primera vez guarden la porque pueden llegar a perder todos los datos como estoy a punto de perder ahora si esto no se soluciona si usted tiene que venir a cada archivo guardar por primera vez aunque sea después se guarda sola la aplicación pero si no les puede pasar algo como esto que está pasando en este momento y si se me borra se me borra todo si voy a poner esperar de nuevo recemos por favor que no se me borre todo porque es una hora que estoy hablando voy a cerrar el resto de las pestañas a ver si sirve de algo guan y leitero bueno esto se colgó ya decidí la voy a crear desde cero ahora de nuevo hasta llegar a esta parte que es re poquito pero con las explicaciones se hace largo pero miren en qué poco tiempo lo creo lo voy a poner en super velocidad y después les digo cuánto tarden a hacerlo son las 12 40 si estamos a las 12 40 vamos a ver cuánto tarden a hacer la aplicación salir de la página chau ahora vengo la guardo por las dudas porque recién se me estuvo a punto de trabar así que la guardo y sigo y bueno perfecto me tomo miren son 12 46 entre algunas pavadas que hice sin darme cuenta tardé seis minutos en hacer la aplicación o en llegar al menos hasta donde estábamos así que se hace súper rápido entonces ahora lo que nos falta es en algún lado de esta galería poder hacer clic para ir al detalle de la galería a esta otra pantalla que teníamos al detalle perdón del registro y entonces para eso vamos a agregar otro iconito vamos a venir acá a insertar icono y vamos a poner una flechita para la derecha que es la típica que pone power apps ustedes pueden agregar la que quieran yo le voy a cambiar el color porque ese color no me gusta este monto lo vamos a correr un poquito más para acá incluso y acá en su propiedad on select lo que le voy a poner es que navegue a la pantalla de detalle sí pero además de eso qué pasa ven acá tiene el select parent que se acuerdan en el vídeo de las galerías ya mostré que era todos los objetos que tenemos adentro de la galería por defecto hacen un select parent eso que es que es como que al seleccionarlos seleccionamos toda la fila entonces cancelar si seleccionamos toda la fila y unimos a su propiedad on select acá elegimos que queremos que pase y lo primero que queremos que pase es guardarnos todo el ítem es decir todo este registro de la lista de sharepoint adentro de una variable le vamos a poner que sea gasto y lo que guardamos es this item si no vieron el vídeo de las galerías tienen que ir a verlo para entender este concepto bien y después lo que vamos a hacer ahí sí es hacer un navigate hacia qué pantalla la screen detalle se llama y el efecto va a ser screen transition cover podrían poner eso directamente podrían poner cover y power apps ya lo entiende entonces ahora si seleccionamos en el 2 nos hace la transición si seleccionamos en el iconito nos hace la transición si seleccionamos un espacio vacío nos hace la transición entonces si venimos acá otra cosa vamos a agregar es un icono para poder dividir cada uno de nuestros registros que es algo que también power apps agrega siempre por defecto lo posicionamos abajo de todo lo hacemos del ancho de la pantalla y le bajamos el alto mire vamos a ponerle el hate de esto le vamos a poner que sea de 2 entonces nos aseguramos que sea bien finito lo ponemos al final y ahí tenemos la barra divisoria entonces cada vez que nosotros hacemos clic en alguno de estos elementos sabemos que todo este ítem ya sea que fuera este 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 o el que sea toda esa información la vamos a tener en esta variable gasto también es importante que vean el vídeo de las variables en power apps que lo tengo en algún lado del canal lo pueden ir a ver es importante también entonces cada vez que llegamos a esta pantalla de detalle sabemos que tenemos todos los datos del registro en esa variable entonces acá lo vamos a hacer es agregar un formulario de tipo mostrar porque ahora queremos mostrar un registro nada más no queremos ni editarlo ni crearlo lo ponemos entero en el data source le vamos a indicar un registro de qué origen de datos crees que te muestra acá ya que le decimos es de la lista de gastos y una vez que le decimos el origen de datos después nos falta decirle bueno y de la lista de gastos que ítem crees que muestre entonces venimos a cada ítem y acá le ponemos justamente lo que tengamos en esta variable de gasto que tiene exactamente la misma estructura que el origen de datos que le pasamos eso también hago énfasis en el vídeo de los formularios así que vayan a verlo entonces ahora lo que tenemos que decirle es qué campo queremos que nos muestre y venimos acá a editar campos y queremos que nos muestre el concepto el monto en segundo lugar y el detalle que el detalle no lo teníamos en la primera pantalla y listo le damos a aceptar y ahí ya vemos que tenemos esos tres datos y otra cosa que vamos a hacer mire vamos a tomar este ícono que nos quedó pegado pero le vamos a cambiar el ícono le vamos a poner uno de volver para atrás y le vamos a poner otra fórmula acá que se llama back que es para volver vuelve a la pantalla anterior y como a esta pantalla siempre vamos a llegar desde esta pantalla hacemos acá ven llegamos con los datos de ese registro y si hacemos clic en farmacia llegamos con los datos de este registro y dejé lugar porque acá miren había insertado una imagen me acuerdo antes de que se me perdiera todo entonces la voy a insertar acá fuera del formulario ven esta imagen está por fuera de este formulario viewer y lo que vamos a poner es el primero de los datos adjuntos de esta variable que tenemos gasto ponemos gasto punto de sus datos hay otra cosa que es importante que cuando se guardan todo en esa variable la propiedad de datos adjuntos no viene ven nos dice tiene datos adjuntos nosotros no queremos que pase eso nosotros acá también queremos tener los datos adjuntos entonces para asegurarnos eso acá en la propiedad de on select además de hacer eso hacemos set adjuntos o le ponemos adjunto directamente y nos quedamos con el primero de los datos adjuntos y le ponemos this item punto datos adjuntos pero en vez de pasarle todos los datos adjuntos nos quedamos con el primero cerramos el paréntesis de la función set y terminamos la sentencia entonces cada vez que llegamos a la otra pantalla nos guardamos el primero de los datos adjuntos de este ítem de cual de cualquiera que seleccionemos si y se nos guarda en esta variable de adjunto entonces ahora cuando llegamos a esta pantalla a la segunda acá en la imagen esta que teníamos acá le vamos a poner guión bajo adjunto punto y acá acuérdense que no es la propiedad absolute duty también tengo un vídeo de eso pero después no se les va a ver en el celular sino la imagen acá tenemos que poner punto value y si tiene un archivo adjunto acá se va a mostrar la imagen en caso que sea una imagen y acá por alguna razón no se está viendo con el value pero se debería ver no sé si está fallando en algo powerapps o qué pero lo vamos a cambiar por la propiedad absolute duty para ver si está la imagen y si la imagen está pero acuérdense que si usan la propiedad absolute duty después podría no ver se les cuando ahora en la aplicación desde el teléfono entonces vamos a dejar value para después probarlo en formato de creación y ahora vamos a venir a cambiar este iconito y en vez de agregarle vamos a poner que sea editar sí y lo que vamos a navegar acá es a la pantalla de crea o edita sí porque vamos a editar este gasto que estamos viendo actualmente y vamos a ir a esta pantalla pero antes de llegar a la otra pantalla tenemos que cambiar el estado del formulario para asegurarnos que siempre esté en estado de edición al momento de ir a la otra pantalla entonces vamos a usar la fórmula edit form y le vamos a pasar el nombre del formulario que ya no se llama más form crea edita gasto porque como tuve que volver a crear la aplicación ya no se llama más así sino que se llama form 1 estaba esperando que me apareciera y jamás iba a aparecer cerramos la sentencia y ahora cuando llegamos a esta pantalla ya sabemos que en la variable gasto tenemos todos los datos del ítem que queremos editar entonces vamos a venir al formulario y acá llega el momento en el cual tenemos que indicarle cuál es el ítem que queremos editar y eso lo hacemos en la propiedad item si ahora venimos acá ponemos item y le ponemos creo que queremos editar es el gasto si y ven que la imagen sí está dentro de esta variable es decir el adjunto si ven que yo estoy pudiendo acceder al adjunto lo que no sé es por qué desde acá y ahí nos pasó un error que no sé si se dieron cuenta no sé por qué desde acá yo cuando hago clic en cuando hago clic cuando selecciono gasto y pongo punto pongo gasto punto datos adjuntos no me aparece nada aparece tiene datos adjuntos que es otra propiedad de verdadero falso nada más a ver si aparece como a ver si aparece como attachments no tampoco no sé por qué no aparece pero están los datos adjuntos pero bueno acá vamos a dejar adjunto punto value para ver si después se ve hacemos editar y acá como llegamos y está en estado de edición vemos que vemos exactamente cuál es ese registro que estábamos editando y le vamos a cambiar de ocio a comida por ejemplo le vamos a dar a enviar el formulario y cuando sea exitoso va a volver a la pantalla anterior pero acá en el de crear me olvidé de cambiarle lo que estaba puesto entonces tengo poner de nuevo submit form y ahora se llama form 1 esos son los problemas que tenés cuando volvés a crear una aplicación le damos a enviar y vean como ahora ya este concepto es concepto comida entonces ya podemos crear registros editarlos visualizarlos en pantalla nos falta poder eliminarlos entonces ahora por ejemplo nos metemos acá en comida que estaba mal que había quedado ese 22 hardcodeado vamos a replicar este ítem lo vamos a poner acá al lado ahí ven ahí se está viendo con el punto value ven ya sabía que se tenía que ver así que dejen punto value y vamos a crear este icono de papelera vamos a correr un poquito más para la izquierda pues está muy pegado y en vez de poner esto edit for navigate y todo eso lo que vamos a hacer el navigate lo vamos a dejar pero vamos a ir a otra pantalla y lo que vamos a aplicar es la fórmula remove una fórmula remove le tenemos que decir de qué colección es decir de qué origen de datos vamos a querer quitar un registro obviamente desde la lista de gastos y qué gasto queremos eliminar el que tengamos en la variable gasto que es el que estamos viendo en pantalla cerramos la fórmula terminamos la sentencia y después de eliminar eso no queremos que vaya a la pantalla de creación o edición porque no obviamente lo que queremos hacer es volver a la pantalla inicial entonces ahora le damos play a la aplicación y cuando le demos al tachito lo elimina y vuelve para atrás ahí lo eliminó vuelve y ese registro ya no lo vemos acá y tampoco lo vamos a ver acá en share point se actualizamos se debió ir solo se va a ir solo pero no importa ven ya no tenemos ese registro ahora ya estamos viendo la imagen acá que está tardando en cargar no sé por qué pero esta imagen ya vimos que se cargaba y lo último que quiero corregir es que miren acá en este botón yo tengo la fórmula back entonces siempre que pongo para atrás me va a esta pantalla desde la cual vine desde la cual ingresé pero miren si nosotros entramos por ejemplo a crear un registro entramos acá a crear un registro que tampoco tampoco lo puse por eso tarde tampoco en hacer la aplicación porque me habían faltado un par de un par de pasos esto navega a la screen crea edita gasto y pone el formulario antes en en new form hay que no se me haya trabado de nuevo bien el form 1 lo pasamos a new form ponemos punto y coma punto y coma y si vamos a esa pantalla acá en este icono tenemos fijo un navegar a la screen inicial y acá no hay problema porque veníamos de esa pantalla ven le ponemos doble para atrás y listo vuelve a la pantalla inicial pero miren si nosotros hacemos clic en ocio nos metemos a editar y ahora a esta pantalla de creación llegamos desde la pantalla de editar pero miren si ahora yo aprieto acá este botón de volver tienen navigate y va a ir siempre a la pantalla inicial entonces uy esto va a ser súper confuso porque entramos de acá nos metemos a editar y cuando volvemos para atrás no me vuelve para atrás entonces por eso acá también nosotros en vez de poner navigate a la pantalla inicial tenemos que poner la fórmula back entonces ahora cuando ponemos back vuelve a la pantalla desde la cual entramos no vuelve siempre a la misma si ven ahora volvemos acá y vuelve acá y si entramos desde acá vuelve acá pero bueno eso es todo lo que implica hacer una aplicación desde cero ven que no se tarda demasiado sacando el tema de la explicación no es que se tarda demasiado en hacerla se tarda unos pocos minutos al menos una aplicación así de sencilla y miren la vamos a dar a guardar y la vamos a publicar para ver si se ve la imagen en producción con esa propiedad de value pero vimos que se veía la verdad yo debo estar teniendo mala conexión a internet y por eso perdí todo lo que había hecho en el inicio pero bueno si ahora venimos acá vamos a venir a powerapps powerapps miren acá cuando hicimos clic en estos nueve puntitos en vez de mostrarme el listado me abrió esta página pero en esta pantalla principal de office tenemos un iconito acá abajo que dice todas las aplicaciones y si hacemos clic nos muestra todas las aplicaciones y una de ellas es powerapps la seleccionamos y acá vemos que ya tenemos nuestra aplicación de gastos y si entramos veamos a ver si vemos la imagen la verdad no estoy teniendo buena señal y por eso no creo que se vea pero yo siempre me quedaría con la propiedad value porque si no desde un celular no la veríamos ven y ahí tardó en cargar tardó en cargar tardó como cuatro segundos en cargar no debería pero bueno estoy teniendo mala conexión y por eso como que tardaban en escribirse las letras y demás así que bueno nada hasta acá quedó de este vídeo espero que les haya servido como introducción para aprender cómo se hace una aplicación completamente desde cero y sinceramente con este vídeo y los otros que les recomendé al principio del vídeo les basta para poder entender de qué se trata powerapps y empezar a hacer aplicaciones así que les repito lo que les pedí al principio del vídeo que es que por favor compartan con la mayoría de gente posible porque si hay un montón de gente a la cual le sería útil pero es difícil llegarle hasta que youtube no elige que el canal se le muestra determinada gente el canal no llega a esa gente entonces la manera que tenemos de llegar a esa gente es a través de ustedes así que nada les pido esa colaboración para que me ayuden a poder seguir haciendo vídeos si es que les gusta el contenido si no no hay problema así que bueno nada este vídeo lo vamos a dejar acá fue un poco conflictiva la creación de la aplicación porque se me trabó pero bueno de paso le sirve como ejemplo clarísimo de que tienen que guardar la aplicación y nada espero que les haya gustado el vídeo y que les sirva les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo